¿Qué es la película rumana de Christian Mungiu? A través de la violación de una chica y el padre médico buscando soluciones para ella. He visto una brasileña que se llama Mar Rose con Sonia Braga que está muy mayor y lo único atractivo es ver a esta mujer que es un icono del cine brasileño, pero la historia es prescindible. ¿Qué más he visto? La de los hermanos Dardén, que esta vez estaban muy poco inspirados. Se llama La chica desconocida y no es nada o es lo de siempre pero es malo. He visto una del nuevo ídolo del tipo de canadiense muy joven que se llama Xavier Dolan. Su película se llama Hasta el fin del mundo. Y es una obra de teatro hecha todo a base de primeros planos, con gente gritando, muy histérica. No pilló su encanto. Y lo único que me ha interesado es un documental de Gene Jarmus sobre Ig-Pop y los Storch, que para Jarmus es el grupo de rock fundamental en la historia del rock. Yo no pienso eso, pero entiendo que Ig-Pop es un personaje y que estos tíos cambiaron la música, que sin ellos no hubieran existido los Ramones ni los Sex Pistols. Y te habla de sus épocas más enloquecidas, metiendo dibujos animados. Es un documental muy curioso y para los amantes de Ig-Pop me imagino que fundamental.